Juego amigos, ¿qué tal están? Yo súper contento, soy Omar Fruzzi Carrasco, Luz Chávez está allá en la cámara de producción como siempre apoyando y nos encontramos en Toys in the Box, esta juguetería mágica, maravillosa e increíble que además muy ocupada y muy preocupada por la salud y el bienestar de todos ustedes tiene un increíble servicio de pick-up que es, tú entras a sus páginas, ves el catálogo revisas ahí lo que tú quieras comprar, lo que tú te quieras llevar, Santa Claus y los Reyes Magos también lo pueden hacer haciendo uso de toda la tecnología, piden su juguete favorito y además pueden pasar a recogerlo a una ubicación específica que ellos les dicen, con toda la seguridad, normas de higiene y sanitización que ustedes se puedan imaginar y para todos aquellos que son fanáticos de las mejores cosas de los mejores juguetes, de los más grandes, los más increíbles y los más espectaculares vean nada más qué chulada, pistas de Hot Wheels, sets enormes de Hot Wheels, este es por ejemplo tenemos Colossal Crash o Mega Choques que es la gran pista donde todos los vehículos de Hot Wheels van a velocidades increíbles y chocan, tenemos obviamente cosas de City como por ejemplo la playa del tiburón, la batalla en playa del tiburón, tenemos obviamente la pista de Super Rebotes tenemos por acá el Mega Garage y no puede faltar esta pieza que es una maravilla y que seguramente todos quieren que es de Super Ultimate Garage, que además esta pieza fue Toy of the Year Awards en el año 2018, lo más grande, lo mejor, lo más espectacular lo que trae más vehículos, lo que trae más partes de pista, lo tienen aquí en Toys in the Box y solamente con ellos pueden ustedes obtener todas estas pistas de Hot Wheels vean nada más qué maravilla, hay cosas como el garage giratorio, tenemos la espiral infernal de choques que están maravillosas, tenemos además, miren, radiocontroles de Hot Wheels qué más pueden pedir, Hot Wheels y radiocontrol, esto es increíble, esto es un baja truck y tenemos obviamente pistas de Monster Trucks, tenemos por acá más cosas de radiocontrol obviamente más pistas como la turbina Twister, que es maravillosa esta turbina de choque que a mí me encanta, el Stone Garage, que es este garage extremo en donde todos los vehículos van bajando a velocidades impresionantes y bueno, esto es solamente para ustedes en Toys in the Box, recuerden que tienen servicio de pick-up apartado de juguetes y muchas cosas más, solo tienen que visitar su página de internet y redes sociales Jurassic World, tenemos por allá Mososaurus, que además está increíble tenemos Indominus Rex, tenemos Irritator, tenemos Parasolufus, ahí hasta lo dije bien tenemos cosas de Playmobil, sets de Paw Patrol que están increíbles además van a encontrar distintos descuentos en diferentes líneas miren nada más qué maravilla, esta es la Dino Patrulla de Paw Patrol Paw Patrol, Dino Rescue, que está increíble y está espectacular así como todos los vehículos de sus personajes favoritos como es el vehículo de Chase, que es el Ultimate Police Cruiser que es este vehículo enorme, donde además tú puedes colocar a tus personajes favoritos de Paw Patrol y vivir todas las aventuras de ellos en un mundo maravilloso tenemos más sets de Playmobil, tenemos cosas de City Life en sets muy grandes estos están padrísimos, tenemos Polly Pocket, la casa de Polly Pocket Nancy, que es una muñeca preciosa que a mí en lo personal me encanta y tenemos por ejemplo sets de Bellies que son enormes e increíbles tenemos sets de Pinipón, miren nada más el hotel de invierno de Pinipón qué chulada, quién no querría, quién no querría recibir esto en el árbol ya sea en fechas de reyes, de cumpleaños, de navidad en cualquier momento pueden ustedes hacer sus pedidos en Toys in the Box y recogerlos en un lugar total y completamente seguro y sanitizado y hoy sí literalmente como ven nos metimos a la bodega donde estamos viendo las cosas que tienen aquí súper reservadas especiales para todos ustedes aquí hay cosas de Nenuco que además son increíbles tenemos sets como por ejemplo el Nenuco de Día de Guardería que trae su mochila y todo lo que tienes que usar cuando Nenuco va a la guardería tenemos Nenuco Merienditas, tenemos obviamente las ediciones especiales como es Nenuco de Baby Shark con el tema famosísimo de Baby Shark tenemos acá por ejemplo cosas increíbles, miren está la camioneta de Barbie que además siempre quien no quiso una camioneta de Barbie todavía es momento de que tengas una camioneta de Barbie de que tengas un helicóptero de Barbie, de que tengas el avión de Barbie de que tengas el deportivo de Barbie, de que tengas el truck de Barbie de que tengas cualquier cosa de Barbie que se te ocurra la puedes obtener solamente en Toys in the Box sets más increíbles de Nenuco, como Nenuco Pañalera que está bien bonito porque además trae un montón de cosas donde tu Nenuco va a fungir como un bebé real como un bebé de verdad Nenuco que nació para ser amado miren nada más que belleza es Nenuco siempre contigo que trae también todo su kit de viaje con su mochilita tenemos más cosas de Poli Pocket por acá estos sets que están increíbles que además vienen con sus mejores amigas tenemos casita de campo tenemos por acá el hospital de animalitos vehículos de Poli Pocket tenemos por acá la casa de club secreta para que puedas revivir todas las aventuras de Poli Pocket y su medallón mágico e increíble en el que se reducirán de tamaño súper pequeñitas para vivir grandes, grandes, grandes aventuras y emociones Nancy, que aquí tenemos todavía cosas muy bonitas ¿a qué vas a jugar? yo voy a jugar con Nancy seguramente la boutique de Nenuco con todos los cambios de ropita tenemos por acá el Nenuco con realidad aumentada que es una cosa maravillosa en donde tú puedes llevar a tu Nenuco a una consulta médica y ver qué tiene que tiene animalitos en la pancita que tiene bichitos, que tiene un huesito lastimado que tiene una piernita rota y hacer todas las labores de enfermera y doctora para que puedas proteger y cuidar a tu Nenuco y jugar con toda la familia recuerden que todos los juguetes son para niños o niñas por igual lo importante es divertirse y encontrar los que te gusten más consulta médica esto es para que puedas revisar a tu Nenuco ya sea de los ojitos, de los dientes en general saber cómo se encuentra de salud hermanitos al colegio que son Nenucos en la escuela que una cosa tan maravillosa y obviamente los sets enormes de Nenuco donde puedes encontrar por ejemplo a Nenuco con su set de juego en casa donde viene una cantidad increíble de artículos que puedes ver por acá y no puede faltar obviamente el set que traduce los llantos de tu Nenuco en donde por fin vamos a saber qué dice un Nenuco cuando llora y qué es lo que tenemos que hacer recuerden que Toys in the Box ha pensado en todos nosotros y nos ha desarrollado y diseñado en su plataforma un servicio de entrega en un lugar específico que es en su centro de entrega donde tú compras tus juguetes y los vienes a recoger con toda la seguridad del mundo con todas las normas de salud e higiene y aquí te entregan tus juguetes sanitizados limpios y la verdad es que siempre siempre con una increíble atención y un muy buen trato por parte de todo el personal de Toys in the Box Santa Reyes Magos ya saben en dónde poder hacer sus compras en dónde encontrar los mejores ya sea juguetes coleccionables o lo que ustedes quieran para regalar a alguien más o por qué no para regalarse a ustedes mismos obviamente todo esto siempre con los mejores precios y con las mejores ofertas promociones y demás visiten la página de Toys in the Box para que puedan revisar todo el catálogo y darse cuenta de qué es lo que hay en oferta y descuento y qué promociones tienen para ustedes muchísimas gracias por abrirnos las puertas Toys in the Box nosotros vinimos a visitar únicamente la tienda para que pudieran ver qué es lo que hay y sepan qué pedir ustedes del catálogo por si algo no encuentran por ahí puedan preguntar con toda la confianza muchas gracias nuevamente Luz Chávez estuvo allá en la cámara y producción acompañándome en este súper recorrido yo soy Mario Futsi Carrasco les deseo lo mejor y les envío todo mi cariño en esto que es juegos, juguetes y coleccionables nos vemos la próxima bye bye y y y y y